hola chicos soy Wes Inmortal y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos de anime fighter simulator chicos tenemos las pociones de evento de pascua 2024 miradas a mal chicos y son una excelente fuente de subir los boosts como salía acá perfectamente chicos decía por tiempo limitado bus del tema de pascua chicos las tengo chicos las puse una cuenta que no tengo ninguna posición para que la podamos ver y puse las principales chicos tenemos la de daño chicos la de daño que duran 30 minutos la de yen chicos la de yen que más tenemos aquí la de suerte y nos falta la de time y la de time chicos está la experiencia y la de pasivas chicos que es esta misma posición si se pueden ocupar dos pociones a la vez chicos y se potencia yo ya lo probé y se potencia chicos lo vamos a ver aquí in situ chicos vamos a partir con la de yen chicos no tengo ninguna tropa tengo una tropa sencilla chicos mi daño de yen es de 8.05 me voy a equipar chicos la de daño que en este caso es esta chicos voy a usar una de 8.05 subí 10.55 y ahora me voy a equipar la de el evento chicos y subí a 11.8 chicos se pueden usar en conjunto chicos y sirven mucho vamos a ver si esto los 11.8 se mantienen en 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 el evento chicos y se mantiene chicos así que tenemos una nueva forma de potenciar las cosas ya vamos a ver entonces la de yen la yen tenemos 26 x ahora me voy a colocar donde tengo el yen acá está el yen normal de 26 x a 51 x chicos y ahora me voy a colocar la poción y subo a 57.25 totalmente potenciado la de pasiva chicos tengo como probarla pero a ver si tengo como probarla chicos la vamos a probar inmediatamente para que vean en todo particular todo como está funcionando la primera chicos esta es de las pasivas vamos a ir a revisar a esta fuerza inmortal sacando pasivas chicos vamos a ver que mi índice para sacar divina es de 0.011 0.011 chicos vamos a hacer varias cosas voy a equipar esta primero 0.011 chicos me equipe esa y esto debería de aumentar 0.22 el doble perfecto chicos ahora me voy a colocar la posición que se está acá 0.022 ahora subió a 0.033 chicos y que nos falta chicos el artefacto si el artefacto vamos a ver el artefacto pasivas creo creo que lo tengo el máximo en esta cuenta o no creo parece que no pero no no lo tengo chicos pero pero tengo tengo para dejarlo así que eso es lo mejor de todos esto una cuenta que lo ocupo solamente para la riqueza chicos ya muy yo creo que lo puedo dejar al máximo es para mostrar que realmente todos estos chicos sirve para tirar pasivas listo estamos al máximo quedamos en 0 de 0.011 a 0.022 con una poción 0.033 chicos y con el artefacto de pasivas llegó a 0.055 mucho más chicos mucho más fácil sacar secreta y pasiva por eso decimos que es muy fácil porque tienen que ocupar estas pociones potenciadas chicos esto está de lujo todos mirando las pociones como que para qué después pasamos chicos a la suerte obviamente si me hubiera equipado daño tengo más daño todo yo solamente estoy demostrando que realmente se suben chicos vamos a seguir entonces con la posición de tiempo miren tenemos 65 de tiempo y creo que tengo solamente una posición super bus de 65 pasamos a 9 de tiempo chicos y ahora me equipar la posición de tiempo de esther de pascua y subió a 9 25 poquitos chicos pero tenemos un bus extra que nos va a servir mucho chicos y para terminar chicos el de experiencia o 20 sube pero la experiencia no tiene mucho sentido me preocupamos las incubadoras y vamos con el de suerte chicos tenemos actualmente 12 12 de suerte me voy a subir este ahora tenemos 15 de suerte y aquí está el de suerte chicos creo que da uno más uno más 16 y ahí chicos subimos mucho la suerte obviamente si tienen tropas de suerte artefacto de suerte chicos van a subir mucho más chicos aquí tienen las pociones pueden comprar todas las que quieran chicos la primera esta es para tirar pasivas y en chicos daño tiempo ahí sale el icono chicos suerte sale un trébol y experiencia con esas pociones chicos potencian aún más su daño su drop no drop no lamentablemente no hay de drop daño y en chicos tiempo y suerte chicos que es muy importante para ustedes un pequeño vídeo del evento el evento está pero buenísimo chicos creo que no recuerdo un evento tan bueno de afs hace mucho tiempo la zona de farmear es muy rápido como se framean las monedas y está todo muy opec chicos ok lo dejo con una de mis cuentas secundarias chicos soy west inmortal espero que les haya gustado este vídeo de las pociones pociones mágicas del evento de pascua 2024 de anime fighter simulator chicos nos vemos chao